Bueno, amigos televidentes, continuamos con el tema de los valores. Los valores como un principio fundamental para construir un país que funcione, que funcione bien. Vea, no es tanto de ideologías, no es tanto de partidos políticos, es cuestión de ética. La corrupción es ambidiestra. La maldad es ambidiestra. Se ven malos en la izquierda, se ven malos en la derecha, se ven malos en una iglesia, se ven malos en la otra. Lo que necesitamos son valores en la juventud. Y es por eso que es tan importante que esta campaña de valores que está impulsando School Media sea un éxito y que ustedes también participen. Hoy me acompaña Roxana López. Tú eres la encargada de comunicación del proyecto, ¿no? Claro. Ahora, me decían que nace en Panamá. En Panamá está Grupo Zoom. Grupo Zoom comprende dos áreas, ¿verdad? Está la comunicación que lleva a colegios, que es School Media, y Umedia, que va enfocada a la comunicación a universidades. En Guatemala, como te comentamos hace un momento, comenzamos hace dos años y ahorita estamos concentrados en el área de colegios. Entonces, ahí atendemos a toda la comunidad educativa, padres de familia, a través de las escuelas de padres. Tenemos el contacto con los alumnos, con los docentes, con los administrativos. Y en este momento, en el 2021, pues abrimos la comunicación a todo el público, ¿va? Porque vemos la necesidad de poder llegar con mensajes positivos a todos. Deberíamos de capacitar al sector público. Yo diría que hay que dar una formación muy importante a los señores diputados, pero ahí lo que necesitamos, más que formación, es milagros. Bueno, Roxana, vemos que hay una labor muy bonita que se hace en colegios y todos, pero la pregunta que se hacen todas las personas, ¿cómo funciona? ¿Quién paga esta factura? Porque hay que tener docentes, hay que ver material, hay que tener sedes. ¿Cómo funciona el proyecto de School Media? Claro, mira, para los colegios, para todas las entidades, es de manera gratuita. O sea, si alguien nos está viendo allá en Quetzaltenango, nos escucha, por ejemplo, en Sigpacate, Barberena, en Zaval, ¿podrían tener opción para una capacitación de estas? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Presencial o virtual? O virtual, ¿verdad? En este momento, de manera virtual. ¿A dónde tienen que comunicarse? Pueden comunicarse con nosotros, de manera telefónica. Vamos a ver, ¿cuál es el teléfono? Es el 2365-70... 2365-7047. 7047, ahorita lo vamos a poner en pantalla. Puede acercarse a las redes. 2365-7047. Exacto. ¿Y en redes sociales? Estamos como School Media, School de Escuela, Diagonal, Grupo Zoom. ¿Verdad? Que ya paremos de hablar un poquito de manera negativa de lo que son los contagios y empecemos a contagiar de una manera positiva valores. Nosotros creemos que si viene el cambio de adentro para afuera, podemos impactar, ¿verdad? O sea, si aprendemos de valores y empiezo yo a cambiar y a practicarlos, voy a impactar de manera positiva a los que están a mi alrededor. Bueno, pero no me contestaste, ¿cómo se financian ustedes? Bueno, nosotros nos financiamos gracias a las empresas que creen en el crecimiento del ser, ¿verdad? En haber un cambio y que creen que a través de poder impactar a los estudiantes... O sea, la iniciativa privada. ¿El Estado no está colaborando? No, son marcas, son empresas que como ustedes, ¿verdad? Así como nos abren la puerta para poder platicar del proyecto, nos ayudan a poder llegar a más colegios día a día y los colegios que abren sus puertas para que nosotros podamos estar con ellos, ¿verdad? Nosotros estamos de manera sostenible de enero a diciembre y con niños de 4 a 18 años y próximamente pues ya en las universidades. ¿Cuántas personas comprende el equipo de School Media, por ejemplo, antes de la pandemia? Ay, antes de la pandemia éramos más de 20, ¿verdad? Actualmente pues es chiquito el equipo, pero tenemos la fuerza y las ganas de volver a reintegrarnos nuevamente pronto todos como el equipo grande que éramos, ¿verdad? Bueno, honor a quien honor merece. Dígame dos o tres empresas que están patrocinando este esfuerzo tan bonito de formar a los guatemaltecos en valores. Tenemos Banco de los Trabajadores que ha estado con nosotros. Muy bien. ¿Verdad? Tenemos Abbott que tiene temas de nutrición precisamente. ¿Y qué otro? Ay, no lo entiendo a mi jefa. Vamos a ver. Bueno, pero con esos tenemos Banco de los Trabajadores y otras empresas que están colaborando. Ah, Nike. Nike. Nike, mire qué bonito, ¿no? Y hay patrocinadores internacionales, ¿no? Como este de Nike. Sí, hemos tenido a Claro, ¿verdad? En el área de Panamá. Hemos tenido muchas más empresas. Como sabes, en Panamá llegamos casi a 10 años de tener el contacto con los colegios. Aquí estábamos comenzando cuando cayó la pandemia, pero se ha logrado impactar de gran manera a través de la plataforma virtual educativa en la cual seguimos atendiendo a los colegios. Entonces, gracias al apoyo de marcas como la que te comenté, hemos logrado llegar a conmigo. Ahora, una pregunta. Esta capacitación también, ¿a este tipo de capacitaciones también podrían optar los señores alcaldes? Está abierto a todo el público, o sea, a toda la gente que quiera entrar a nuestra plataforma. Y actualmente me decía la licenciada Montenegro que hay capacitaciones ya montadas en la página porque yo creo que esto de la ética es importante. Mire, recuerdo el lema de un partido político que decía, no miento, no robo, no abuso. Eso debería ser la Biblia para todo el funcionario público. Claro. Entonces, hay que impulsar esto en estas personas que manejan los recursos del país. Claro. Roxana, ¿qué necesitan en este momento para continuar? Necesitamos el compromiso de marcas, de medios que quieran contagiar valores a través de donde ellos se encuentran, ¿verdad? Así como en el caso tuyo que nos abres la puerta de tu canal, ¿verdad? De tu programa, el poder ser parte de los que contagian valores, ¿verdad? Parte de la solución y no el problema. Exacto. Y poder contar con aliados estratégicos como son las empresas que día a día se unen con nosotros y nos digan, nosotros también queremos invertirle en la educación, en el cambio de los estudiantes, de los padres de familia, porque entendemos que se viene de adentro hacia afuera, ¿verdad? De todo el mundo. Es como lo que vimos al principio del programa, del segmento con lo que está pasando en Japón, ¿no? Cambiando la educación para generar cambios a futuro. No puedes venir a ponerle parches a la vida. Vivimos una gran zozobra por la violencia en contra de las mujeres, en contra de las niñas. ¿Y eso por qué? Porque no hay valores dentro de la familia. Eso es así. Así que, bueno, muchas gracias, Roxana, por tu participación. A ustedes. Quiero que sepan que acá vamos a estar colaborando. Conexión GT se compromete públicamente a estar apoyando a School Media en la difusión de valores donde podamos traer, que vamos a hacer algunos pequeños spots para compartir los valores aquí con ustedes, al igual que Revista C4, para ir formando dentro de los guatemaltecos esta necesidad de no solamente pensar bien, sino que actuar bien. Un mensaje a todos los empresarios que tú crees que están por allá viéndonos, escuchándonos. ¿Qué les dirías para que se motiven a ayudar, a que sigan ayudando? Que como guatemaltecos todos tenemos la capacidad de salir adelante, pero que si nos tomamos las manos juntos vamos a llegar más lejos y más rápido a la meta, ¿verdad? Entonces, todas las empresas que quieran unirse a la comunicación, el poder llegar a este tipo de capacitaciones, de talleres, de aprendizaje a todo el público, son la gente que necesitamos que se ponga la camiseta para poder hacer una Guatemala mejor día a día. Bueno, entonces ya saben que el teléfono es 2365-7047. ¿Cuántas sedes tenemos en la capital? En Guatemala ahorita tenemos 40 colegios que son los que están recibiendo, ¿verdad? Y igual, todos los colegios que quieran añadirse y que puedan recibir, puedan recibirnos con nuestras capacitaciones, son bienvenidos. O sea, nosotros lo que necesitamos es poder tener un mayor alcance, una mayor cobertura de gente que pueda ser impactada. Bueno, es que ahora con el tema virtual, eso se reduce en muchos costos, ¿no, Roxana? Se reduce en costos, tal vez no la efectividad de los patogos tenerlos ahí, pero puede llegarle a cantidad de gente. Pues déjame contarte que ahorita durante la pandemia, la mayor población a la cual estamos alcanzando son padres de familias, docentes y administrativos. Entonces, eso nos da a entender que nosotros sí queremos cambiar, queremos mejorar, queremos salir mejor de esta pandemia realmente. Entonces, eso es un bonito sabor de boca para nosotros como medio, ¿verdad? Porque los chicos, pues, a través del colegio y de las plataformas educativas, tienen acceso a las capacitaciones que están con nosotros. Pero que un padre de familia, después de su trabajo, pueda ingresar a la plataforma y educarse, y nosotros veamos que se están educando, nos da un bonito sabor de boca a nuestro medio, porque da a entender que queremos salir mejor de esta situación. Todos. Y de eso se trata. Todos juntos, como dice el People Book, que nadie se quede atrás. Bueno, muchas gracias. Vamos a otro segmento de identificación del programa y seguimos con más acá en Conexión GT. Gracias, Roxana.